Hemos largado, nos hemos unido al Hot Sale y tenemos el 10% de descuento en todo el supermercado. Muy bien, o sea que cualquier cosa que nosotros podamos comprar, sea lo que sea, 10% de descuento, solamente por hoy día, ¿no? Solamente por hoy día, ajá. Muy bien, o sea que yo puedo ir a buscar, no sé, carne, o sea, puedo encontrar algún alimento no precedero, ¿qué más podemos encontrar, por ejemplo? Todo lo que es la línea de bebidas, lácteos, si hambres también, en todo el supermercado. Aparte también vas a poder unirse a algunas ofertas que siempre tenemos, vas a poder sumarle el 10% de descuento. Bien, también habían tenido, entre lunes y martes, habían tenido también otro tipo de ofertas de carne, ¿no? Que generalmente ustedes están lanzando todas las semanas o alguna oferta de carne, como bien lo decías vos, algunas que siempre van sumando. Así que hay que estar atentos siempre, ¿no? A lo que ustedes van ofreciendo. Exactamente, queremos ayudar a nuestros clientes, así que estamos en constante cambio y hemos unido bastantes ofertas con tarjetas de crédito. Tenemos los viernes también para jubilados y bueno, ahora nos pusimos unir también al Hot Sale. Muy bien. Y además también tenemos los martes siempre la carne blanda de oferta. Bien, los miércoles, ¿no dijiste? Los martes. Los martes, perdón. Los martes, los martes, ajá. Los martes, o sea que... Los martes, tenemos la blanda de oferta. Bien. Me dijiste algo de los jubilados, me interesa eso. ¿Eso es todos los viernes? Todos los viernes, ah, que lo veníamos haciendo y bueno, el año pasado por el tema de la pandemia, con el tema de los benedictos, eso lo tuvimos que sacar, pero ajá, se complicó un poco. Pero ahora ya lo hemos retomado. Está bueno eso, eso último que nombrás vos, porque estamos hablando de un descuento que es muy especial, que ustedes obviamente lo hacen, que esto no lo puede encontrar uno por allí en grandes cadenas de supermercados. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre el supermercado que es local, que tiene otro trato, ¿no? Con la persona de allí del barrio, de la ciudad, tiene otra cercanía. O sea, imagino que por allí viene también el hecho de que vos me decías recién, hacemos lo posible y buscamos la forma de que nuestros clientes puedan tener opciones de compra, ¿no? Que puedan tener un beneficio. Exactamente. Que nos elijan por la buena atención y porque siempre tenemos un beneficio para cada cliente. Qué bueno. Entonces, hoy 10% de descuento, contanos en dónde nos encontramos con Amuchos Supermercados para aquellos que digan, che, pero yo nunca fui, ¿dónde queda? Nosotros estamos, bueno, el descuento lo tenemos en las dos sucursales, en Hipólito Urigoyen, 50-60, y después en la otra sucursal que es Pedro Vargas, 320. Bien, uno pasando lo que es las paredes y el otro justo acá, cerquita del Hospital Español, digamos, ¿no? Para ubicarnos. Exactamente, ajá. Muy bien. Bueno, 10% de descuento entonces en el Hot Sale hoy en día para cualquier producto que podamos conseguir. ¿Hasta qué hora están abiertos, Yael? Los horarios de atención son de las 8.30 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después de las 4.30 hasta las 9 de la noche. Buenísimo. Bueno, y aprovechando que hoy, además, tiene que ser por DNI, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Exactamente, ajá. Muy bien. Bueno, Yael, te agradecemos por tu tiempo y esperemos que sigan con estas ofertas y, obviamente, prosperidad para el supermercado. Bueno, Kili, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de salir acá al aire y, nada, invitar a todos los clientes a que se sumen al Hot Sale y que nos ayuden también con el tema de los DNI. Yael, te agradecemos por tu tiempo.